Bueno, ya estamos al lado del tanque de escenador de la quebrada de Aguarrus en este informe de hoy, domingo 10 de diciembre de 2023. Así está el tanque de escenador de la quebrada de Aguarrus a esas horas del día de hoy, 10 de diciembre de 2003. Se va acumulando más y más los residuos en este tanque de escenador de la quebrada de Aguarrus. Así es un día en Siloé, Cali, Colombia, con el tanque de escenador y el informe que hacemos diariamente, saludando a la ingeniería sanitaria Solange y Murillo Baltán. Repetimos, hoy es domingo 10 de diciembre de 2003. Vamos a mirar los peces. Partidos de fútbol este domingo y nosotros continuamos en este informe de cómo está el tanque de escenador de la quebrada de Aguarrus y el río Caña Veraleo. Si lo voy a decir ahorita en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook, con la muerte de la quebrada de Aguarrus, con este lanzamiento de residuos a toda hora en este espacio entre las comunas 19 y 20, acá en la ciudad de Cali. Miren, vamos a ver los peces. Hay bastanticos. Hay bastantes peces. Hacía de ellas que no venían los peces a esta parte. Y hoy podemos registrar que hay bastantes pececillos. En el informe de este tanque es el más de la quebrada de Aguarrus. Gracias.